Muy buenos días familia y como lo prometido es deuda nos encontramos precisamente en un lugar histórico en lo relacionado con el abasto de agua en la habana estamos nada más y nada menos que en el canal del cerro fíjense ustedes que eso que ustedes están observando es una construcción iniciada en 1832 y se culminó en 1835 precisamente el nombre de esta zona del canal del cerro se debe a la presencia de esta construcción en el enclave del asentamiento donde nos encontramos hay algo curioso este es el segundo acueducto que se creó en la habana en la época y precisamente se basaba en un sistema de agua por gravedad que permitía un abasto fluido para todos los habitantes de la época porque se crea precisamente este canal del cerro o canal también se conocía como el acueducto de fernando séptimo bueno en la época cuentan los que conocen más que nosotros que había una gran epidemia de cólera y que era necesario rápidamente poder crear un sistema de abasto de agua mucho más higiénico y están apreciando ustedes cómo quedó siglos atrás fíjense aquí miren aquí lo encontramos estas tuberías que ustedes están observando esas tuberías que ustedes están observando aquí son las tuberías de la época y fueron fundidas en hierro y nada más y nada menos que en philadelphia ya recuerdan ustedes el vídeo anterior que les decía que toda esta zona una zona de elevación bueno precisamente el hecho de que sea una zona de elevación es lo que le permite que puede entonces el agua por gravedad fluir grandemente por toda la zona este consejo popular tiene una población total de 23 mil habitantes y una extensión vigente de 0.615 kilómetros cuadrados es una población bien heterogénea aunque realmente lo que mayor aquí prolifera o es la raza negra y la raza mestiza fíjense ustedes como alrededor del canal se han asentado varias personas por eso que esta zona se le conoce como la zona del hueco vamos a seguir avanzando fíjense cómo la gente traspasa para llegar hacia el otro lugar curioso verdad miren familia es una lástima que no esté protegido realmente es una lástima miren hoy histórico porque además fue una obra de gran envergadura en la época fíjense ustedes guau buen día Esta zona es la zona del Canal del Cerro. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo acá? Bueno, ¿y qué distingue a esta zona aquí del Canal del Cerro, de este Consejo Popular? ¿De este Consejo Popular? ¿Que se distingue? Sí, que se distingue del resto de los serrenses, del resto del habanero. Ah, que este es el Canal. Vaya, si me entiendo lo que te quiero decir. Sí. ¿Y cómo son la gente de por acá? No, elegante. Elegante. El serrense es muy alegre, muy contento. Sí, sí, sí. ¿Y lleva usted mucho tiempo viviendo aquí en el Canal del Cerro? Aquí en esta misma casa. Ya. Me decían que esta zona también es conocida como el hueco del Canal. El hueco del Canal. Y también el 15. El 15, no. El 15 es al doblar de una casa, eso es mucha gente. Ah, el 15 es al doblar aquí. Ya, ya. ¿Y conoce usted algo de la historia de lo que tiene frente a su casa? ¿No lo conoce? ¿No supe usted o no sabe usted que este es el segundo acueducto de la época? El segundo. De los años 1835. Alvear, alvear. Alvear, ¿lo sabe? Sí. La bien, muchas gracias. Saludos a las personas que lo están viendo. Bueno, mi gente, de aquí estuvimos. Fíjense ustedes. Las palabras de uno de los pobladores de este lugar. Seguimos avanzando. Para que vayan conociendo un poquito más de este Consejo Popular del municipio Cerro. Vengan aquí. De sangre, su amigo Juanca siempre le trae sorpresa. Este Consejo Popular también incluye parte de Palatino y de Buenos Aires, con la colosal productora de cervezas Tivoli, que en su momento también les voy a hablar de esas características de esta parte. Por eso el nombre de esta zona, del Canal del Cerro. Estamos en La Habana Profunda. Y aquí, fíjense ustedes, que en la otra parte también... También viven personas acá. Ya pasamos a la otra parte del muro, del canal. Ahí lo tienen ustedes. Buenos días. Díganme que le va apareciendo hasta ahora. Dicen que este canal se construyó de manera rápida debido a la fuerte epidemia, como yo les estaba diciendo al inicio. Y que se exigía, por supuesto, un mayor abasto de agua. Miren esa tubería, mi gente. ¿Yo quepo por ahí? Sí. Miren ahí como las personas pasan por debajo de la tubería para poder acceder a la otra parte del Consejo Popular. Y aquí el dato curioso, quería terminar en esta parte. Fíjense como los serrenses, encima precisamente de la tubería, han grabado el emblema de este lugar. Mírenlo ahí. El cerro tiene la llave. Realmente es una pena, bueno, que esté abandonado, pero es un lugar histórico, que merece mucha admiración y conocimiento por parte de todos los serrenses y por parte de todos los habaneros y los cubanos. Seguimos avanzando alrededor de toda esta zona del canal del cerro. Estamos en el hueco. Díganme hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Déjenme en los comentarios si tienen personas conocidas por acá. ¿Se han estado alguna vez aquí? ¿Se acuerdan ustedes que con Juanca se camina a La Habana con sentido? Vámonos. Mírenlo ahí. Les decía que estamos en el otro extremo y como otro dato curioso, ya el 18 de julio se empieza la construcción de 1831 y se termina en 1835. Estamos en la Habana Profunda, en el municipio Cerro. Fíjense ustedes ahí, como alrededor de todo el canal se han ido construyendo casas con el descursar del tiempo. Y fíjense cómo se observa aquí la protección de la tubería en esta primera parte. Se dice que ya este canal era más higiénico, el agua más protegida. La zanja se inundaba mucho, se contaminaba cada vez que el río crecía y eso fue lo que conllevó a que se hiciera este canal del cerro. Bueno, dígame entonces qué les ha parecido este pequeño recorrido por el canal del cerro, mi gente. Y como siempre les digo, hasta aquí mi gente linda, el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.